Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un video informativo o ahí estarán viendo de fondo algo no sé no sé que sea yo creo que va a ser un gameplay de Call of Duty de Black Ops 2 o de Minecraft pero bueno pues será para comentarles del especial 2000 va a ser un preguntas y respuestas que voy a hacer con preguntas que me dejen en el Twitter y me podrán preguntar pues lo que quieran preguntarme y en preguntas y respuestas pues las responderé será un video editado, ningún directo ni nada, será un video editado el hashtag para las preguntas va a ser preguntas recans también me podrán preguntar en este video, las que más tomaré en cuenta serán las de Twitter pero aún así pues si no tienen Twitter o así pues pueden preguntar pues aquí en el mismo video el Twitter siempre está en la descripción y pues lo voy a dejar ahora hasta arriba para que lo vean y pues esa es la cosa, va a ser un preguntas y respuestas así que me pueden hacer las preguntas que quieran con el hashtag preguntas recans muchas gracias a todos por el apoyo pues ya 2000 y pues si eso que me pueden preguntar lo que quieran bueno pues yo creo que simplemente eso que especial 2000 pues será preguntas y respuestas el video lo voy a subir el miércoles, martes, no sé este video lo voy a subir creo que el lunes mañana, hoy es domingo, lo estoy grabando en domingo le voy a subir el lunes para el especial subirlo pues el martes o el miércoles grabarlo el lunes o el martes depende de las preguntas que salgan así que pues háganme las preguntas que quieran todo con el hashtag preguntas recans también le quiero mandar saludos a y pues si quieren también su saludo pues recuerden que ya voy a estar saludando en los videos en el principio del video o en el final del video así que pues si no los si no saludo en el principio pues recuerden quedarse hasta el final porque también puedo saludar en el final mi ask, mi facebook y todas mis redes sociales en la descripción muchas gracias a todos por los 2000 suscriptores y pues nada yo creo que simplemente eso muchas gracias a todos por su apoyo ya llegamos a los 2000 y ya pues aquí el especial preguntas y respuestas para los que me quisieran preguntar y no saben cosas o lo que sea pues ya esta es su oportunidad y nada pues nos vemos hasta otro video y hasta la próxima adiós chau